En el caso de Betty, mucha gente se sorprendió porque venía a Carlos con una gran competencia para ella y yo pienso que fue una gran sorpresa también. Claro, porque yo siempre dije aquí que el problema a veces no era un candidato, era la plataforma del PRM, muy dura. El PRM reafirma en estas elecciones que es el partido ahora mismo más votado. Sigue en la casilla número uno. Y dos, tiene por ejemplo que ahí está Carlos Guzmán con un discurso infeliz. Sí, muy feo. Hablando del narcotráfico, que lo venció el narcotráfico, la corrupción, tiene que tenerse cuidado. La desesperación, además, él parece que se huelía a algo, porque él votó faltando 13 minutos para el cierre. Sí, dio bien cuando llegó, lo pasaron. Entonces votó a las 4 y 43 minutos más o menos votó. ¿Por qué tan tarde un candidato que incluso aquí se aplicó la máxima de que hasta ahora no ha repetido ningún alcalde? Y ha ganado Betty, que es la candidata del PRM. Ahí se dice que hubo un trasiego de votos peledeístas para Betty, porque mucha gente no estaba de acuerdo con la alianza con Carlos Guzmán.